Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el informe diario para el día jueves 13 de mayo de 2021. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.2065, una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas con esta figura de doble techo que está teniendo lugar en estas horas y que está cumpliendo su objetivo, además con un primer soporte en los mínimos del día, en 1.2050, luego 1.2030, 1.2010 y 1.1985. Al alza 1.2080, 1.2105, 1.2125 con indicadores que presentan señales bajistas de corto plazo sugiriendo una caída adicional del euro durante las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.4015 en estos momentos y una tendencia que también se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas con un primer soporte inmediato en la zona de 1.400510 donde aparece un 50%, un 61.8%, en verdad un 50% del alza, 1.3861, 1.4165, justamente el 61.8 aparece ahí en la zona de 1.3975, más abajo la zona de 76.4% en 1.3933. En dirección alcista, las zonas de 1.4045, 1.41 enmarcan el movimiento de la divisa británica con una figura de hombro-cabeza-hombro que ya cumplió su objetivo y continúa la baja en estas horas, una fuerte baja que se puede extender en las próximas horas justamente porque los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista. En cuanto al dólar CEN cotiza 109.60, una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en los máximos del día, en 109.75, luego 109.95 y 110.15. A la baja, 109.45, 109.15, 108.95 con indicadores que presentan señales alcistas fuertes en momento y esto cástico, no tanto RSI que ya llegó a un 70% de demanda, ahora se ubica en un 62%, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista, el quiebre de 109.45 podría sí cambiar y favorecer al CEN tomando un sesgo en su favor. En cuanto al dólar canadiense cotiza a 1.21.41 en estos momentos, una tendencia que lentamente se perfila al alza en el gráfico de 4 horas con este quiebre de línea de tendencia que tuvo un máximo en 1.21.55, si superas el nivel 1.21.90, 1.22.30 van a ser las zonas a tener en cuenta, la baja 1.21.05, 1.20.70, 1.20.40 con los mínimos del día de ayer, del día miércoles, con indicadores que presentan en todos los casos señales alcistas de corto plazo sugiriendo ganancias adicionales para el dólar ante el lunes durante la sesión americana de hoy. En cuanto al dólar peso mexicano cotiza 20.17 y una tendencia alcista que también favorece al dólar en estas horas, con objetivos en 20.18, 20.22, 20.27, a la baja 20.11, 20.05 y 20.01, con indicadores que en todos los casos también se posicionan en dirección alcista favoreciendo un alza adicional de la moneda estadounidense con esta línea de tendencia que aparece como guía del par y que pasa lejos del nivel actual por la zona de 20.11. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.76.94 y ahora cae fuerte el OCI en estas horas con un primer soporte en la zona de los mínimos de la semana anterior, el día 4 en 0.76.75, más abajo aparece 0.76.55, al alza 0.77.30, 0.77.60 y 0.77.85 los indicadores en todos los casos con señales claramente bajistas le dan marco a este movimiento en esa dirección de la moneda australiana que tiene además indicadores con señal de sobreventa pero con momento acelerando con fuerza y sugiriendo una extensión de esta caída de precio. En cuanto a los pares cruzados, el euro yen 132.23 es una tendencia que también se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas enmarcado en esta línea de tendencia que le da sustento a este movimiento y que pasa en las próximas horas por 131.90 al primer, segundo, soporte antecedido por 132 yenes por euro debajo de los mismos 131.50 y 131.35 en dirección alcista 132.50 y 132.70 los máximos del día de hoy justamente. Los indicadores apuntan lentamente a la baja todavía sin confirmar señales en esa dirección con todas las líneas por encima de sus líneas medias pero ya apuntando justamente en dirección bajista. En cuanto al par de libras termina 100 cotiza 153.65 tendencia también alcista el gráfico de 4 horas pero perdiendo velocidad en una línea de velocidad que une los últimos mínimos ascendentes y que está a punto de ser vulnerada en cuyo caso 153.40, 152.90 y 152.35 donde aparece esta línea de tendencia alcista van a ser los soportes a tener en cuenta. Esta la alza 153.95 y 154.40 los máximos del día miércoles son los niveles a tener en cuenta pero mire la divergencia importante que hay entre la libra y el yen y esto sugiere que pueda haber una caída importante de la libra o un alza del yen o ambas cosas durante las próximas horas para buscar justamente esta línea de tendencia. En cuanto a las materias primas el petróleo hablamos de los futuros de West Texas cotiza 64 dólares con 28 centavos vuelve de sus máximos del mes en 66.65 que comparte con los del día 5 de este mes. Los próximos soportes aparecen en 63.85, 63.30 y 62.75. En dirección alcista 65.10, 65.75 y nuevamente los máximos del mes en 66.65 dólares. Los indicadores en todos los casos sugieren que pueda haber una nueva caída de la materia prima durante las próximas horas y nos queda como siempre la onza de oro que cotiza 1.810 dólares con 52 centavos con una tendencia bajista, ahora en contexto alcista por supuesto, pero bajista en muy corto plazo con una línea de tendencia que de todas maneras le pone un soporte cercano a la zona de 1.803 dólares. Los indicadores tienen un soporte inmediato en la zona de 1.806, debajo de ambos 1.797, 1.788 dólares. Los indicadores con señores claramente bajistas parecen apuntar a que el precio llegue al menos hasta esta línea de tendencia en tanto ante una recuperación de la onza la zona de 1.817,80, los mínimos del día 11, luego 1.827, 1.836 serán las zonas a tener en cuenta. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación y nos vemos mañana viernes. Señores, 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 señores